La verdad es que me parece una medida justa, siendo que no se les ha ofrecido ninguna negociación justa para su reclamo, que me parece que es totalmente válido en este contexto en que la inflación se ha comido su sueldo, en que la universidad se ha visto desfinanciada de una forma realmente creo que como nunca antes vista, me parece vergonzoso lo que se está haciendo con los docentes y con todos los sectores de los trabajadores, entonces me parece una medida más que justa y me parece que todos los estudiantes de la universidad deberíamos de acompañar, sobre todo. ¿Crees que hay una conciencia realmente de este conflicto por parte de los estudiantes? Yo creo que están los que sí y creo que hay mucha desinformación, por ahí no todo el mundo tiene acceso a cómo es los números que realmente se manejan, pero creo que es una lucha que se puede dar, creo que en la universidad tenemos mucha tarea por hacer, toda la comunidad universitaria en cuanto a concientizar a nuestros compañeros, me parece que los docentes tienen que plantarse frente a sus cursos y decir cuál es la realidad, el por qué reclaman, porque es un reclamo muy válido. Me parece una medida justa, por eso estamos acompañando también la lucha de los docentes como gremio estudiantil, creo que es una medida que se debería continuar en el tiempo ya que la respuesta del gobierno no es efectiva, no hay ninguna respuesta que llame a un nuevo acuerdo por paritaria de parte del gobierno nacional, lo que hace que desoyen el llamado del paro de esta semana del gremio docente. También me parece que el gremio debería mantener la lucha, así verdaderamente lo escucha del gobierno nacional y creo que todos deberían estar apoyando la lucha docente ya que también es una defensa por la universidad pública. La universidad pública sostiene mucho del comercio en el cual se sustenta la producción de Río Cuarto. ¿Crees que los estudiantes toman conciencia de que también son perjudicados a partir de esta situación o que solamente es una cuestión salarial de los docentes? Yo creo que muchos sí, toman conciencia de esto, muchos vienen y apoyan las marchas en muchos casos no, también no sé si culpar a los estudiantes, en muchos casos docentes no apoyan las medidas que toman sus propios compañeros y en ese caso deslegitiman las medidas que toman. También a veces uno como estudiante lo ve como muy triste que entre sus propios colegas deslegitimen sus propias medidas. ¡Gracias!